Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a regalar un patrón. Es un patrón de un tapabocas. Lo van a poder descargar abajo, en los comentarios de abajo de este video. Va a estar la liga donde van a poder descargar el PDF. Ese archivo lo pueden imprimir en su casa. Les va a salir esto. Y entonces vamos ahorita a tener el tutorial de cómo lo hacemos, ¿sale? Entonces ustedes imprimen su hojita. Y siganme paso a paso, ¿ok? Es importantísimo que si salen al súper, si salen a tirar la basura, si salen... Si tienen que ir a trabajar a fuerzas, por favor, pónganse un tapabocas. Que si sirve o no sirve, hay muchas variantes. Pero ¿saben qué? Es mejor que se lo pongan. Les voy a comentar un detalle nada más por el que creo que sí sirva. Seguramente no sirve igual que los súper especializados, comprobados y todo, que usan todos los doctores en sus quirófanos y demás. Pero, les voy a decir una comparación que me dijo mi hermano. Cuando uno canta en estudio, ven que tienen un micrófono y tienen una mallita. Es como una media. Esa media es una telita. Entonces, cuando uno canta, la P, hay ciertas consonantes que salen con mucho viento. Y ese viento con esa media se frena. Y entonces ya no sale en la grabación. Entonces, si frena el viento, de alguna manera, el tapabocas va a frenar la velocidad en la que salen disparados. Que mi mamá dice que son 70 km por hora. Pero en la medida que salen disparados todos los virus, pues al tener una telita en frente, va a ser como la media. O sea, al menos va a frenar la velocidad y va a llegar menos lejos. Entonces, es importante que se lo pongan. Es importante que nos cuidemos todos. Y que todos nos cuidemos a todos. ¿Ok? Yo entiendo que algunos no vamos a poder permanecer 100% en nuestra casa. Entonces, tenemos que hacer lo mejor de nuestra parte. Que la mayoría, si puede trabajar en casa, que trabaje desde casa. Y que no salga. Vader, ¿qué haces? ¿Ok? Bueno, amigos, espero les haya gustado. Espero lucen mucho. Por favor. Ahí, en ese mismo archivo, voy a estar subiendo otras cosas. También gratis de mis manualidades. Pero ahorita, por lo pronto, lo que urge es el tapabocas. Entonces, síganme para que vean cómo lo hago. Para que lo hagan igualito en casa. ¿Sale? Lo pueden coser a mano o a máquina. ¿Ok? Bueno, me voy a apurar porque se me va la luz. Bueno, amigos, este es el patrón. Vamos a iniciar. De inicio, vamos a cortar la línea exterior. Toda con unas tijeras de papel. Ese es el primer paso. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí dice, cortar dos rectángulos de tela. ¿Ok? Y un rectángulo de entretela. Lo voy a hacer sin entretela. Porque no la tengo ahorita. Pero voy a hacer dos rectángulos de tela. ¿Ok? Pongo el patrón. Le pongo unos alfileres. Y vamos a cortar la tela todo alrededor. Recuerden siempre todo lo que corten con tijeras para tela. Tienen que ser tijeras de tela y lo que sea papel con tijeras de papel. Entonces, ya está recortado. Ahora tenemos estas marcas aquí. Y estas marcas acá abajo. Entonces, a esas marcas lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un piquetito justo donde está la flechita. Así como este. Ya se lo di el piquetito. No tengo que llegar hasta el centímetro de costura. Es nada más un poquitito. Y lo mismo hacemos del otro lado. Entonces, ya está nuestro patrón. Ahora, ya marcamos aquí. De aquí a acá, donde están todos nuestros piquetes, es donde vamos a poner un resorte y acá otro resorte. Eso ahorita lo vemos. Ahorita ya podemos quitar los alfileres. De este lado están los piquetitos. Vamos a tomar la plancha y vamos a doblar el primer piquete con el primer piquete. Por lo general, mucha gente le choca planchar en el proceso. Sí tienen que hacerlo porque si no las cosas no les quedan igual. Entonces, tomamos estos dos, del piquete al piquete. Doblamos y vamos a planchar. Y vamos a hacer lo mismo con cada... Bueno, de esta... De este doblez, este piquete va a llegar hasta donde esté el siguiente piquete. Entonces, nada más lo vamos a colocar aquí. A ver. Aquí está el piquete. Hice el doblez. Y mi siguiente piquetito es este. Aquí está. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a doblar hasta acá. Y ahí me voy a quedar. Y ahí voy a hacer el otro doblez que va a ser de la parte de abajo. Y aquí nada más tengo que posicionar. Este es mi piquete. Entonces, yo pongo aquí. Lo detengo. Y entonces, plancho. Así. Voy a darle otra planchadita a este lado. Voy al siguiente piquete, que es este. Y me vengo a que se encuentre con el segundo. Lo puedo hacer de un jalón o lo puedo hacer en dos partes, como ustedes quieran. Aquí lo estoy deteniendo de este lado. Y aquí tengo que posicionar. Doblo mi primer piquete, que es este. Que se va a encontrar con el segundo. Y estiro. Entonces, estoy formando el pliegue. Y voy a poner mi cedito sin quemarme. Y plancho. Vamos a hacer lo mismo con el tercero. Y lo mismo con la otra parte del papabocas. Una vez que voy a reforzar de este lado. Detengo. Lo podría detener hasta con el alfiler. Le voy a poner unos alfileres. Aquí ya estamos. Puse derecho con derecho. Para que lo vean. Ahí está. Derecho con derecho. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner unos alfileres. Aquí voy a ponerle unos alfileres en medio. Justo para detener todos los pliegues. Elástico a un tapabocas viejito. Que ya había usado. Y son 19 centímetros de cada lado. 19 centímetros y 19 centímetros. Para cada oreja. ¿Ok? Tienen que comprar 40 centímetros de elástico. Voy a poner también algunas cintitas y hacerles un nudito. Lo que quieran. Aquí tenemos que abrir esto. Porque tenemos que posicionar el elástico adentro. Y esto lo vamos a hacer así. Vamos a poner esta masa en medio. Y nuestro elástico va a ir acá. ¿Ok? Ahí lo vamos a poner. Y lo vamos a dejar aquí. En las esquinas. Pero yo lo que quiero hacer es. Lo voy a agarrar con el alfiler. Para que no se me mueva. Y lo voy a hacer de esta manera. Lo atravieso. ¿Ok? Y lo mismo de este lado. Lo posiciono ahí en la esquina. Puede ser un poquito más acá que en la esquina. Puede ser como un centímetro más. Ahorita les explico por qué. Este sí está bien. Y hacemos lo mismo de este lado. Entonces esta la voy a poner más en medio. La que tiene los pliegues. Quito mis esquinas. Meto mi elástico. Como a un centímetro. El patrón está hecho con un centímetro de costura. Entonces ya está integrado. No tienen que calcular nada. Nada más tienen que cortarlo. ¿Ok? Y posiciono. Y posiciono. Que realmente lo estoy fijando nada más. Empezamos rematando. Coso, 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 coso. Y remato. Vamos a coser. El hilo siempre va abajo del pie. Bajamos el pie. Y ese es mi centímetro. Entonces empiezo. Un poquito de reversa. Y sigo para el frente. Aquí voy a detener el resortito. Y sigo. Llego a la esquina. Un poquito más atrás. Y doy la vuelta. Sigo deteniendo el resorte que está aquí. Lo siento. Damos la vuelta. Bajo. Y sigo cosiendo. Aquí nada más tengo que posicionar. Que ver que mis tres pliegues de atrás estén bien. Y los de adelante estén bien. Nada más los bajo. Y sigo cosiendo. Agarro otra vez aquí el resorte. Que aquí está. Lo detengo. Quito el alfiler. Y ya está. Bajamos el pie. Y aquí rematamos otra vez. Y subimos la aguja. Bueno. Ya está cosido. Quitamos estos dos alfileres. Y ahora lo que vamos a hacer es. Simplemente vamos a recortar las esquinas. Sin llegar a la costura. Cortamos. 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 Y cortamos. Si es que se pasaron. Por ejemplo. Yo aquí. No sé si lo llegan a ver. Aquí. Y le di un corte un poquito más profundo. No pasa nada. Ahorita le explico por qué. Porque vamos a rematar. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a voltear todo nuestro trabajo. Nuestro tapabocas. Aquí está el de la oreja del lado derecho. El del lado izquierdo. Y vamos a planchar ahora esto. Para que salgan las costuras. Y aquí podemos meter el dedo. O las tijeras. Para que salga la esquinita. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Si lo hacen con. Entre tela. Le sale. Más tela. Pues hay gente que quiere. Más protección. Entonces le ponen más tela. Vamos a planchar. Falta todavía una parte muy importante. Que es donde le vamos a meter el clip. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Es. Vamos a darle. Una costura alrededor. Y. Va a ser. Voy a poner realmente. Mi aguja. Casi. En la mera esquina. Como a los dos milímetros. ¿Sí? De la esquina. Hacia adentro. Es nomás para darle un poquito más de. Consistencia. Igual. Rematamos. Aunque sean unos puntaditas. Pero. Tenemos que rematar. Y damos vuelta. El lado de allá. No este. Es mi lado donde está abierto. Me acerco hasta la esquina. Doy la vuelta. Y le sigo. Tengo que quitar del. Paso. Lo que es el elástico. ¿Sale? ¿Sale? Y aquí. Se acuerdan que. Estoy abierta. Entonces. Con ese. Con esa costura. Que le voy a hacer a todo alrededor. Aparte de darle consistencia. También me va a dejar. Me va a cerrar muy padre. Mis 10 centímetros. Que dejé abierto. Entonces. Bajamos el pie. Perdón. No se. Voy a meter otra costura. Voy a meter todo alrededor. Todavía le falta tantito más. Cortamos los hilos. Y ya vieron como le da muchísima presencia. El hecho de ponerle otra costura. Pero esa otra costura. No es nada más. Porque si. Yo voy a decidir. Cuál es mi lado. Que me gusta más. Que. Pues bueno. Veo más florecitas de este lado. Entonces. Este va a ser mi revés. A este revés. Yo le voy a hacer. Una costurita aquí. De costura a costura. Si esta es la mitad. Yo voy a tomar como. La mitad de la mitad. Y la mitad de la mitad. Entonces. Yo tomo. Esta mitad. Y aquí. Le voy a coser. De aquí. A acá. Ok. Se van a estar preguntando. ¿Por qué se está haciendo esta señora? Bueno. Entonces. Yo dije que. Este es mi frente. Entonces. Yo ya hice este remate aquí. Y aquí voy a cortar. Voy a cortar un pedacito. Igual. Tomo. Como la mitad de la mitad. Justo donde está este remate. Voy a tomar. Pero nada más voy a cortar. La parte de arriba. De la tela. O sea. Esta. Yo no voy a tocar lo de atrás. ¿Sí? Entonces podemos tomar. Un alfiler. Solo pellizqué. La parte del revés. De la tela. Entonces yo voy a tomar. Mi descocedor. Voy a meter. Un poquito aquí. Sin tomar nada de acá. Y voy a romper esta tela. 7 centímetros de alambre. Puede ser un clip. Ahorita voy a cortar este. Y lo vamos a meter. En ese hoyito. Ya que lo metimos. Aquí. Ya ya no voy a meter la máquina de coser. Porque se me puede romper la aguja. Pero sí le voy a dar unas puntaditas. Para que no se vaya. Entonces vamos a coserlo a mano. Ya está. Nuestro tapabocas. Nos los ponemos en la cara. Y apachurramos. Donde está la nariz. Para que nos abrace muy bien. Y para que no nos lastimen estos fierritos. Los vamos a voltear un poquito para arriba. Las esquinas. Y ya que esté nuestra nariz. Esto no los ajustamos. ¿Ok? A ver si les gusta. ¡Tadá! Se puede abrir. Nos puede cubrir más. Y aquí lo apachurramos. ¡Tadá! ¿Cómo la ven? Si les gusta. Por favor. Denos likes. Denos like. Recuerden. Recuerden que pueden bajar el archivo. Del Google Drive. De la. Este. De la liga que les voy a poner aquí abajo. En las descripciones. ¿Ok? Bueno. Cuídense mucho. No salgan. Si tienen que salir. Con su tapabocas. ¡Tadá! Y esto así. Para que esto acaricie la nariz. ¿Sale? Un beso. Bye. Suscríbanse a mi canal. Un beso. Espero les haya gustado. Y. Más que gustado. Espero que les sirva mucho. Están. Este. Están muy escasos todos los tapabocas. Pues por la pandemia. Por el coronavirus. Entonces. Este. ¿Ya vieron mi niño de coronavirus? No.